Hola, somos una familia de escritores y los esperamos el 23 de septiembre a la presentación de mi nieta a su primer cuento. Los esperamos. Bueno señores, y precisamente hoy nos acompaña la joven escritora Sofía Davis y su mamá Erika Rojas. Gracias por estar aquí con nosotros. De nada. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué? Los que salieron en el video, ¿quiénes son? Mis abuelos. Escritores también. O sea, es una familia de escritores. Ahora bien, Sofía, cuéntanos, cuéntale a la gente cómo surgió la idea de este libro. Me surgió esta idea con mi mamá, porque mi mamá todas las veces ha escrito libros y mis abuelos también y este libro es muy importante de ellos. Me imagino porque la niña que nunca se cepilla los dientes, así se llama este libro. A ver, esto es una historia tuya, me refiero a que si tú lo viviste, o sea, tú eras de las niñas que no se cepillaba los dientes. Sí, cuando yo era cinco años, yo nunca lavó los dientes y eso es mal. Y yo quiero hablar de mi, yo quiero hablar de tu experiencia. Sí, sí. Y este libro es muy importante. Ahora bien, Erika, me llama la atención algo en este libro. Se cuenta como una conversación con el lector, más allá de la historia de Molly, que es como se llama el personaje principal. ¿Esta también fue idea, por ejemplo, de Sofía? Todo fue idea de ella. Me sorprendió, la verdad, que ella escribía en su cuadernito y un día me dijo, mamá, aquí está mi libro terminado. Yo no lo podía creer. Todo, todo, todo ha sido idea de ella. Los personajes, los nombres, la historia. Más que yo hice leerlo y ayudarlo a publicar, pero toda la idea ha sido de ella. Ahora bien, Sofía, está Molly, que es el personaje principal, que es la niña que no se lava los dientes. Está también, ¿quién más? La mamá y una doctora. ¿Y la doctora qué es lo que le dice a la niña? ¿Lo complicado que podría ser no lavarse los dientes? Anda. Ahora bien, ¿cómo en cuanto al diseño del libro? Porque obviamente ella te trae toda la historia. Teniendo en cuenta lo que contábamos al inicio de esta conversación, que vienen de una familia de escritores, ¿cómo se hizo todo para que llegáramos hoy a esto que estamos viendo en pantalla? Pues gracias a Dios, parte del trabajo que yo hago es ayudar a los escritores a publicar. Entonces, cuando ella me trajo el libro, pues si lo hago con otros escritores, ¿por qué no hacerlo con mi propia hija? Entonces, hicimos todo el proceso para que ella pudiera publicar también su obra. ¿Qué idea fue la que se plasmaron? Porque al tener en cuenta que era una historia infantil, tenía que tener contacto con los niños también, para que los niños pudieran acercarse mucho más a esta historia. En cuanto a ese diseño, ¿qué fue lo que propusieron? Ella fue la que me dijo los colores que ella quería, son todos colores pasteles, colores muy de niños. Incluso en la portada, ella me dijo que quería caritas de dientes. Entonces, prácticamente ella fue la que le dio. Yo tenía una primera idea y me dijo, no, 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 yo había hecho todo de un solo color. No, un solo color no, hazlo de diferentes colores. Entonces, ella me fue guiando al gusto que ella quería como salir de dientes. O sea, sabía lo que quería desde el principio, ¿verdad, Sofía? Sí. ¿Y por qué estos colores? ¿Son los que te gustan o porque tú tenías una intención específica? Yo tenía una intención para este color, porque ese color es como un color que es muy, muy como así que... ¿Que da calma? Sí, sí, muy calma. Que llega a los niños también el mensaje. Sí, y también es mi favorito, colores. Ahora bien, ¿saben en tu escuela que tú escribiste ya tu primer libro? Sí. ¿Y qué te dicen? Que bien, y muchas de mis amigas es como... ¿En serio? Ahora bien, decíamos ahí que va a haber una presentación de este libro. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 23 de septiembre, va a ser aquí en la ciudad de Burbank, en el restaurante Celias. Así que esperamos, es un evento que está creado para niños, familiar. Entonces la idea que queremos es que los niños se acerquen y que vengan a conocer a Sofía y que se inspiren para que ellos también puedan escribir sus propios libros. Me imagino que ahí también irían niños de la escuela de Sofía. Sí, claro que sí, amigos, desde el pequeñito, sus primas, su familia, y sí, la idea es que sea para niños, sí. Ahora bien, ¿qué dicen los abuelos de saber que la generación de escritores continúa en la familia? Pues ya te imaginas, sorprendidos, pero súper emocionados, hasta que el orgullo no les cabe en el pecho, la verdad es que están bien contentos. Ahora bien, el libro está no solo en español, también está en inglés. Correcto, en los dos idiomas, sí. ¿Cómo fue que se escribió el libro, Sofía? ¿Lo escribiste primero en español o lo escribiste primero en inglés? En inglés. Lo escribiste en inglés y la historia después se tradujo al español, para que tengan la opción de los dos idiomas, ¿no? ¿Ya está a la venta el libro? El libro está a la venta en Amazon, ya lo pueden comprar las personas que deseen, o también acompañarnos el día del evento y ahí también va a estar a la venta. Pues entonces, señores, ya saben, ahí está la oportunidad. Si por alguna casualidad estás en la ciudad de Burbank, en California, la opción está ahí para que vayas a ver esta presentación. Pero si no, ahí en Amazon puedes encontrar este libro, que puede ser muy interesante para tu hijo, porque ¿quién de niños, señores, también no quiso lavarse los dientes? Gracias, Sofía. Gracias a ti también, Erika, por estar con nosotros aquí. Y ya saben, aquí está el libro. Y usted no pierda la oportunidad, además de regalárselo a su hijo, que puede ser un buen regalo, incentiva a su hijo para que escriba un libro o para lo que le guste, que en definitiva es lo más importante. Gracias por estar con nosotros. Y ya saben, aquí está la niña que algún día no quiso lavarse los dientes. Gracias. Un saludo para todos. Sigue en la sintonía con el Noticias Estrella TV. ¡Gracias!